Llega un momento cumbre en este programa especial de 12 horas de duración. Estamos con nuestros compañeros Estela Benita, Abel Martí, Paco Rueda está tomando imágenes, grabando en vídeo para inmortalizar este programa. Estamos con Sento de los Rockeros y José Luis Vila de los Genios y amigos. Momento cumbre, como os decía, porque al otro lado del teléfono tenemos a nuestro maestro, al que nos enseñó el camino, Enrique Ginés. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, bien hallados. ¿Cómo estás, Enrique, al tener un año más? Porque ayer fue tu cumpleaños, felicidades. Yo estoy muy bien y especialmente bien al oír tu programa especialmente dedicado a Bruno Lomas. Lo que pienso es que, dicho lo dicho por los invitados que me han antecedido, no sé qué pueda decir que sea nuevo, pero lo intentaremos. Y seguro que lo conseguirás. Enrique, ¿recuerdas la primera vez que viste en persona o conociste a Emilio Valdobí, el cantante de Los Milos? Sí, fue en Castellar, en aquellos espartanos estudios de Radio Castellar, donde tuve la oportunidad de entrevistar por primera vez a Los Milos, entre los que naturalmente se encontraba Bruno. Aunque, debo decir, en las entrevistas quien llevaba, solía llevar la voz cantante, era Vicente Castelló. Pero fue en aquel momento cuando grababan aquel primer disco que en España se grababa de rock and roll y que lo grabaron los Milos. Pero ya lo habéis dicho, esto. Hay una anécdota, Enrique, que muchos hemos conocido gracias a ti, como periodista de la época y cronista de la época, que yo no me canso de escuchar y mientras viva la recordaré y siempre te mencionaré. Y es cuando tú te convenciste de la grandeza y la plenitud rockera de Bruno Lomas al verle actuar en un portaaviones norteamericano. Sí, fue en el Forrestal, que era el portaaviones de la sexta flota americana, que estaba cerca del puerto de Valencia, porque en aquellos tiempos el Forrestal no podía, era inaccesible en el aeropuerto, en el puerto, no, aeropuerto, aeropuerto de Valencia. Entonces, con unas barcazas nos desplazaron a unos cuantos, entre ellos a Bruno, los rockeros, los huracanes, los 4Z, y algunos hombres de radio entre los que me encontraba. Fue maravilloso. Cada uno de los grupos participantes recibía el aplauso de satisfacción por parte de aquellos 3.000 marinos de la Marina Americana que dotaban el portaaviones forrestal. Pero cuando llegó la actuación de Bruno, el entusiasmo se desbordaba, aquellas gorrillas de marino volaban por el aire, en señal de plenitud, de satisfacción, de encanto. Pero al terminar la actuación lo abordaban casi, casi con la necesidad de que Bruno se trasladara a los Estados Unidos, incluso con ellos si era necesario, porque estaban convencidos del éxito que en aquella tierra donde parece ser que reinaba el rock, Bruno podía triunfar. Fue matistal. Tú siempre no has tenido ningún rubor, o por lo menos en los últimos años, que curiosamente fueron mis primeros como oyente de radio, en manifestar tu entusiasmo por Bruno Lomas, y eso incluso tú a veces me has advertido que tampoco es excesivamente bueno en un locutor. No, no lo es, ciertamente. Pero Bruno despertaba esas sensaciones a poco que te acercaras a él, porque como también he repetido en múltiples ocasiones, Bruno era un rockero allá donde se encontraba, sirviéndote una cerveza en su apartamento de Puebla de Farnals, en la calle Ruzafa número 51, donde vivía de soltero durante mucho tiempo, en Jatiba o al bajar del escenario después de una actuación. En cualquier momento era un rockero. Incluso cuando conducía, y yo también he contado en repetidas ocasiones, un día en el que subí al coche con él en Cullera para desplazarnos a Sueca. Y cuando llegamos a Sueca, bajé del coche y le dije, Bruno, perdona, pero aunque tenga que andar hasta Valencia, contigo no vuelvo a subir. Aquí se reían también Cento y José Luis, que te quieren saludar. Hola, Enrique. Te vuelvo a felicitar de nuevo, ¿eh? Hola, muchachos. ¿Qué pasa, Enrique? Ya os he oído y me habéis planchado un poco lo que yo podía decir, porque lo habéis dicho todo. Venga, que tú ya tienes... Tú tienes más anécdotas, hombre, que nosotros. Yo quisiera decir una cosa a favor de Enrique Ginés, y es que recuerdo en su disco Mother Inmortal, escuchándolo un día en la plena fama de Miguel Ríos, cuando toda España hablaba del rockero, y él seguía insistiendo que el mejor rockero en España era Bruno Lomas. Sí, señor. ¿Es verdad o no, Enrique? Sí, sí, sí. Por cierto, tengo que decirle a Vicente Alventosa... Sí, me extrañaba que no me cayera algo, sí. Que debe corregir su forma de decir rock and roll porque lo dice al estilo de Miguel Ríos. ¡Oh, cierto! ¡Cierto! Sí, señor. Eso de rock and roll, eso es de Miguel Ríos. Sí, sí. Lo de Bruno era rock and roll. Rock and roll, sí, señor. Pues no seré yo quien contradiga al maestro, así que rock and roll. Hay una cosa que ha dicho José Luis Vila al citar una de sus canciones favoritas, que también lo es mía, y es aquella de los furtops, titulada Es Mejor Dejarlo Como Está, porque Bruno hizo versiones de canciones maravillosas de todo el mundo y unió los dos continentes, América y Europa. Porque si en América realizó las mejores versiones posibles en español, de rockeros como Jim Vincent, Chuck Berry, furtops, por cierto. De Chuck Berry, una anécdota. Estaba yo entrevistando a los protones, que era un grupo puntero de la época. O sea, ellos presumían de ser todos músicos de conservatorio. Y de pronto el líder del grupo, un chico de Cullera, llamado Paco Crespo, yo tenía el disco de Chuck Berry que lo iba a programar en ese día. Y al verlo, lo cogió en la mano, algo que siempre me ha molestado, que me cogieran un material que yo tenía preparado para el programa. Pero en cualquier caso, él lo hizo. Y exclamó ante sus compañeros, mira, este negre también canta o Carol de Bruno Lomas. Con lo cual, queda claro la trascendencia y la repercusión de las canciones de Bruno Lomas en nuestra sociedad valenciana. Enrique, a continuación, en cuanto acabemos esta conexión telefónica, voy a ofrecer un documento que tú has ofrecido muchísimas veces en Discomoder. para mí es una auténtica joya. Concrétame tú la época, que seguro que lo sabrás hacer, es, se te va a escuchar a ti mismo en un festival de Discomoder presentando a Bruno Lomas ante la insistencia del público pidiendo otra canción, otra canción, otra canción. ¿Recuerdas ese audio? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Si no recuerdo mal, además, diré que era en la bolera Erajoma, un local que estaba en la avenida de Jacinto Benavente, pegado al río, o sea, donde ahora está el Palau de la Música. Dice Sento que no. Erajoma estaba en Germanías, don Enrique. perdón, perdón. Es que aquello era, aquello era la Sala Albión. Exacto. Que era la continuación y con los mismos dueños de la bolera Erajoma que estaba en la Gran Vía de Germanías. O sea, la bolera Erajoma estaba en la Gran Vía de Germanías y los mismos dueños cerraron la bolera Erajoma y abrieron en Jacinto Benavente la Sala Albión. Maestro, que no es que te hayas rectificado, es que sabía que había ahí algo que no correspondía. Gracias por la aclaración. Enrique, en aquel festival de Discomoder quedó claro que el triunfador, bueno, uno de los triunfadores fue Bruno, ¿no? Lo vamos a escuchar. Sí, naturalmente. Ten en cuenta que era el 15 aniversario de Discomoder. Esto puede hacerte pensar los años a los que nos referimos. En aquel festival estuvieron invitados Basilio, Rita Pavone, Maritrini, Salomé, como invitados. Pero los participantes eran todos valencianos. destacando sobre todos la actuación de Bruno Lomas y, ¿por qué no decirlo también, del Sin Chicks? Oye, Enrique, ¿te acuerdas de la anécdota de ese festival, ¿no? En el sonido. Bueno, eso no hay que recordarlo. Pero nadie se... Prácticamente nadie se enteró, ¿te acuerdas? Claro, pero recordar esas cosas que en su momento nos hacían sufrir tanto en esa hora casi casi una penitencia. Ya, pero fíjate el éxito que tuvo. Si llega a sonar perfecto, ya hubiera sido... Sí, bueno. Bueno, pero a partir de eso la experiencia nos valió y a todos los restantes hasta el último. Te encargaste tú del sonido y no hubo nunca problema. Mira, ha visto cómo lo tenía preparado para que me tiraras una flor, ¿eh? Claro, claro. Bueno, Enrique Ginés, ¿recuerdas la noche del 17 de agosto de 1990? Imagino que en algún momento recibirías una llamada que ojalá no hubieras recibido, ¿no? Sí, una llamada de Gali. Gali. El que era batería, amigo, confesor, era todo, era el coincidente más directo de Bruno Lomas. Eran amigos de juergas, amigos de la música, eran amigos en todo momento. Bruno visitaba con cierta frecuencia, también lo ha dicho alguien, creo recordar que lo ha dicho ya Colara, la papelería que tenía Gali en Ruzaza y se reunían con demasiada frecuencia incluso, diría yo, porque no les permitía desarrollar el trabajo de cada cual de forma individual. Pero él, Gali, me llamó, me llamó llorando como es natural, Gali, cuando yo llegué al sanatorio donde tenían que hacerle la autopsia que estaba aún en el hospital clínico y yo llegué y estaba Gali sentado en la acera sin moverse con la cabeza con la cabeza entre las rodillas prácticamente y allí fue donde me encontré por primera vez después del fallecimiento de Bruno. Me dejaron entrar, fui de los pocos privilegiados, si es que eso puede ser un privilegio, de ver a Bruno y sólo los familiares tenían acceso y recuerdo que alguien me fotografió cuando estaba saliendo de aquella especie de sala de autopsia y conservo la fotografía como recuerdo de aquel día triste, supongo que uno de los más tristes en mi trayectoria profesional. Hoy, 17 de agosto de 2015, 25 años después, ¿crees que Bruno Lomas está donde debe estar? No. Me cuesta tenerlo que aceptar pero es así. No. Y no por muchas razones, porque voy a quitar una, sólo una. Marta Sánchez, una mujer que se le supone profesional. Está en mi programa. Antes de entrevistarla tengo la oportunidad de programar Melancolía en la versión de Bruno. Ella, al oírlo, dice, ay, pues, qué bien canta este chico. ¿Quién es? ¿Quién es? Digo, que no lo conoces y le digo, Bruno Lomas, ¿no sabes? Dice, no, pero este chico es de aquí, empieza ahora. Digo, ah, pero, no tienes ni idea de quién fue Bruno Lomas, porque ahora tenemos sus grabaciones, pero no a él. Ay, pues no, no, nunca había oído hablar de él. Quiero decir, si una profesional responde de esta manera, ¿me quieres decir el público, el gran público, qué sabe de Bruno Lomas? Lo sabemos nosotros, lo saben quienes han tenido la oportunidad de oír durante muchos años disco modern, de nuevo el silencio y ahora, gracias a ti, volverán a saber quién es Bruno Lomas. Gracias, Enrique. me parece poco, me parece poco para lo mucho que fue. El próximo 1 de octubre, fecha emblemática para muchos en la radio valenciana, Enrique, te esperamos en los estudios de Play Radio para presentar tu novela. Vamos a hablar de tu libro. A ver si me haces promoción porque ese día solo quiero hablar de mi libro. Lo haré con mucho gusto y debo decirte que tenía preparados 43 programas y ahora solo tengo 22 preparados. Ah, vale, vale, vale. Es porque los he tenido que corregir porque dada la insistencia de algunos amigos que aseguraban era insuficiente el tiempo de 15 minutos, lo he prolongado a 30 minutos. Oh, fantástico. De manera que lo malo del caso es que aún no tengo el detrásito del director. Cuando hable con él ya le pediré que me lo presenta. Vale, el director mirará tu hoja de servicio, tu currículum a ver si es suficiente bagaje el que llevas en radio, ¿vale? Enrique Ginés, un abrazo fuerte y gracias por estar una vez más con Bruno Lomas. Gracias a vosotros y saluda a esos grandes amigos que te acompañan hoy como Centro y José Luis, a Estela y a todos los colaboradores que intuyo están acompañándote pero que algunos pueden que no los conozcan. Así es. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.